Nos encontramos aquí con Cristian Martínez, Cristian felicidades, tu primer partido como titular en casa y anotas tu primer gol. Platícanos lo que viste de este encuentro porque pudieron salir victoriosos. Primeramente que todas les agradezco a Dios y al técnico que me ha dado la confianza y muy contento por la anotación. Sabíamos que era un equipo muy difícil, pero estaban en casa y sabíamos que estos tres puntos eran muy importantes para nosotros y supimos aprovechar las ocasiones y así sacar la victoria. Platícanos lo importante que es mantenerse enfocado cada segundo porque ahí Irving fue con el robo y tú estabas listo para meter el gol. Siempre concentrado, ¿no? Sí, no, eso es la virtud de un jugador en la cancha, siempre está atento. Uno nunca sabe qué puede pasar en cualquier momento y gracias a Dios mi compañero pudo aprovechar el error y pudimos anotar el gol. Esta victoria los mete en la pelea por un puesto de postemporada. Están a dos puntos del último lugar de playoffs. ¿Cómo sientes al equipo en esos momentos? Me imagino motivados de cara a estos dos juegos de visita, ¿no? Sí, ya tú lo has dicho, el equipo anda muy motivado. Más con esta victoria que sabemos que nos acerca a los play-offs. Y ahora toca pasar la página y pensar en el siguiente rival que es un partido importante que nos mete adentro. ¡Más con esta victoria! ¡Más con esta victoria! ¡Más con esta victoria! Gracias.